Centro del Lobo Ibérico, Félix Rodríguez de la Fuente. Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Nos vamos al Centro de Interpretación del Lobo, o Centro del Lobo Ibérico, aquí, en Sanabria, en Robledo, en Sanabria, en la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Vamos para allá. Centro del Lobo Ibérico. Junta de Castilla y León. Desde luego el entorno, hasta que llegas al Centro del Lobo Ibérico, es precioso, como podemos ver. El sonido de los grillos le da más encanto todavía. Vemos un precioso perrito al atravesar, al pasar por el puente. ¡Hola! Tini, 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 Tini. ¡Preciosidad! ¡Ay, qué monada! Tini, Tini, Tini. ¡Qué preciosidad! ¡Qué monada! ¿Cómo se llama? Paco. Paco. Está un poco cansadito. Es muy pequeño. Es muy pequeño. Es muy pequeño, claro. Es un parguete. Claro. Está por un rato, tú me hablamos. Sí. Es que aprovechan la portilla. Sí, sí. Es muy pequeñito. Pero es una monada. ¿Qué raza es? Es un boxer. Es un boxer, me parecía, pero quería asegurarme. Pero es una monada. Es precioso. Además, estos así, que son como pardos, son preciosos y poco vistos. Es una monada. Tiene calcetines. Nos hemos dado cuenta que no podemos entrar. Sí, sí. Lo indica allí. Así que una paena. Podéis entrar primero uno y después otro. Sí, creo que sí. Yo creo que no hay ningún inconveniente. Salvo que se trate de la fauna de por aquí, del entorno. Bueno, es un cachorro. Yo creo que el problema sería si atacase algún animal de los que habitan por aquí. Claro, ya por eso. Me imagino. Pero este es de lo más inocente. Más bien sería él el atacado. Sí. ¿Verdad? Adiós. Adiós. Y viene conmigo. Le he caído bien. Hasta luego. Adiós, Paco. Como os decía, el entorno es precioso. No puede ser más bonito. Lobo ibérico. Aquí vemos una preciosa entrada con la silueta en forja de un lobo. Pues vamos para adentro, amigos. Vamos para adentro. Vamos para adentro que van a soltar una manada. Una preciosa foto de dos lobos donde dice... Vamos a ver unos lobos en semilibertad aquí, en el centro del lobo. Vamos a ver si lo hicimos. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Otro observatorio, ¿vale? Entonces es algo de lo que especialmente el equipo de manejo tenemos muchas ganas de que toda la gente que venga a visitar este centro pueda conocer a Brasa, que para nosotros es una loba muy especial. Deciros que Brasa, a diferencia de la loba anterior, a diferencia de Jara, sí que tiene un manejo especial. Es una loba mucho más esquiva, más uiriza. Y diréis, ¿por qué esta diferencia? Pues lo vais a entender fácil. Jara se supone que desde pequeñita había estado ya con personas, con humanos. Este hombre que supuestamente la cogió desde muy pequeña, en cambio Brasa nos llegó pues ya tendría unos tres meses y medio de vida y directamente de las brasas de un incendio. Por lo tanto, la socialización de un lobo totalmente salvaje es muy complicada. Atrevería a decir que prácticamente imposible. Porque un lobo salvaje distingue perfectamente, sabe que nosotros somos humanos y los lobos son lobos. Y el resto de ejemplares que tenemos en el centro, por así decirlo, es como si fuésemos para ellos un lobo más de su manado. Se entienden un poco como el alzo para ellos, para que lo entendáis. Bueno, comentaros que Brasa no está sola todos los días. Lo que pasa es que, bueno, los días de público para que podáis observar al resto de ejemplares y la mantenemos apartada. Pero los días de manejo, por así decirlo, ella sí que está con Atila, con Robledo y con Sauron, con los tres machos, se lleva perfectamente. Mientras que en cambio con las hembras, pues como es lógico, ella defiende su territorio sí que tiene alguna pelilla más. Pero seguramente en cuanto tengamos el observatorio, pues hará una bonita pareja. Pensamos que igual con Robledo, que es igual con el que tiene más afinidad, pero bueno, eso lo iremos viendo, ¿vale? Poco a poco. Y bueno, comentaros ya para ir terminando. Tampoco os quiero aburrir mucho más. La alimentación diaria de estos ejemplares de lobo, pues bueno, son carnívoros. Os damos carne de pollo, de conejo, de pierdo, de ternera, de jabalí, de corzo. Un poco las presas silvestres que ellos encontrarían en estado salvaje. También como complemento, la fruta también les gusta, la manzana, las uvas... Aunque bueno, lógicamente ellos prefieren la carne, ¿vale? Luego lo veréis seguramente cuando entre con ellos al recinto. Y comentaros, una pregunta que también normalmente nos hacéis. No le soltamos presas vivas, ¿vale? ¿Y por qué no le soltamos presas vivas? Pues por dos motivos fundamentales. El primero, porque está prohibido por la ley de bienestar animal de la presa. Y el segundo, porque estos animales, los que tenemos aquí en el centro el instinto de la caza, tampoco es necesario que se lo reforcemos. ¿Y por qué? Porque el contrario de lo que, sobre todo al principio cuando abrimos el centro, la gente se pensaba que criábamos lobos y los soltábamos en el exterior. Pues comentaros que estos animales, pues al haberles socializado, si los soltásemos en el exterior sería, entre comillas, firmar su sentencia de muerte. ¿Qué pasaría? Pues al no tener miedo de las personas, igual que al principio os dije que un lobo salvaje huye, estos animales probablemente sí se podrían acercar a las personas y sí podrían llegar a ser incluso, incluso peligrosos. Crearía muchísima alarma social, acabarían en el primer poblado que encontrasen, aquí seguramente en Robledo, o como muy lejos en un gilde, y no creo que durasen vivos ni una semana, ¿vale? Y también otro problema, si estos lobos se encuentran con alguna manada de lobos salvajes de las que hay alrededor del centro, muy probablemente estos lobos salvajes, más acostumbrados al mundo de fuera, defenderían su territorio y estos nuevos ejemplares los eliminarían. Por lo tanto, para lo que verdaderamente trabajamos aquí el equipo de manejo en este centro del lobo, aparte que para cuando vengáis, pues veáis a los animales, que estén tranquilos y pues ejercita el observatorio mejor y contaros estas historias sobre ellos, pero nuestra verdadera labor es que estos lobos viven aquí en el centro en las mejores condiciones posibles, ¿vale? Para ello estamos, como os decía al principio con ellos, durante los 365 días del año, muy pendientes constantemente de estos lobos. Los pantalones, la cazadora, la veréis. Sobre el invierno no nos quejamos tanto, pero ahora cuando llega la época de verano, la verdad es que es bastante insufrible, insufrible, pero bueno, no dejan de ser animales salvajes y tenemos que estar preparados porque en cualquier momento pueden reaccionar como no esperamos, ¿vale? De hecho, sí que hemos tenido algún susto con alguno de ellos, especialmente también en esta época, los meses entre enero y casi junio, tenemos que estar especialmente atentos porque la época del precelo, el celo y luego si hay alguna loba preñada, como es el caso, pues también hay que tener cuidado porque el macho la defiende más, aunque bueno, como la loba preñada está en la parte de arriba, estos ejemplares deberían estar algo más tranquilos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Vale, pues voy a entrar ya con ellos al recinto. Ya saben que vienen, allí vienen los lobos, allí a la izquierda, ya van bajando. Hay, hay, viene uno cojo. Sí. Sí. Ese que viene por la derecha está cojo. Viene cojeando. Este que viene, este primero viene cojeando. Sí. Sí, es que tiene mala pata, ¿no? Sí. Que posiblemente sea loba. No, pero debe haber una loba entre estos. Arriba está la preñada, por lo que han dicho. Perdón, hay, hay uno que está cojo, coja. Sí, yo estoy en la cita de la casa. Claro. Sí. Lo contó él antes. Nació así, roblero. Ah. Sí. A nadie le dé pena, por favor. Sí, no, estoy feliz. Sí. No, no, desde luego. Desde luego. ¿Y qué es lo que le pasaba para nacer cojo? Pues, es tema de rótula. Ah. Que he operado. Sí. A los tres meses. Sí. Sí. Pero claro, con las operaciones de rodilla, como los humanos, necesita rehabilitación. Claro. Como lo hace rehabilitación o luego. Sí. Se saca los dientes. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues, el resultado es el que veis. Sí, sí, claro. Pero, bueno... A ver, la operación no dio buenos resultados, porque la rodilla no... No, pero, bueno... No, pero... No, 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 no... Sí. Ahí tenemos al biólogo con los, con los longos. Sí. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, como habéis podido observar, ellos cogen la comida con mucha tranquilidad dentro de lo que cabe, no dejan de ser lobos, ¿vale? Pero este manejo, como os contaba anteriormente, es al que les hemos acostumbrado desde que tenían pocas semanas de vida. Si os dais cuenta, desde ahí, no sé si podéis apreciar la diferencia de tamaño entre el macho y las dos hembras adultas, ahora que están aquí los tres juntos, el macho sería el del medio, Sauron, más oscuro, más grande, más cabezón también, por así decirlo, entre comillas, ¿vale? Y luego las dos hembras, Clarita y Dakota, ¿vale? Que entre ellas, sobre todo Clarita, es la que de vez en cuando gruñe, no me gruñe a mí, ¿vale? Gruñe a la otra loba. Por eso también lo que suelo procurar es que no coman las dos a la vez, porque si no, sí que a veces se pueden enganchar un poco, pero bueno, son marcajes que están diarios, ¿vale? Entre ellos, ya no solo con la comida, sino a lo largo del día, pero que están controlados y que no tienen ninguna importancia. Y luego Robledo, que bueno, él mantiene siempre más la distancia, pero no os preocupéis porque come exactamente igual que el resto de lobos. Esta manada que se ha integrado aquí perfectamente con ellos. Comentaros también que ahora les veis con un pelaje todavía muy bonito. Están con el pelaje de invierno. La gente que venís ahora hasta el mes de mayo todavía y sobre todo los meses de invierno nos dicen que estos lobos son grandes, bonitos y que están bastante gordos. Luego, la gente que viene en vacaciones, julio y agosto, se les cae todo el pelo y nos dicen todo lo contrario. Que estos lobos, que si son como zorros, que si están muy delgados no les vamos de comer. Son los mismos animales, ¿vale? Lo único que sucede es que se les cae todo el pelaje y si es verdad que cambian bastante de aspecto. Ahora todavía están mucho más bonitos. Pues nada, os dejo ahora con los verdaderos protagonistas. Les podéis seguir sacando fotos de manera un poco más natural y yo salgo con vosotros y si os ha quedado alguna cuestión por resolver, pues yo intento solucionarlos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Están preciosos, ¿verdad? Sí, están preciosos. Sí, están preciosos. Ahí vemos los lobitos. De aquí, del centro del lobo ibérico. Vamos. Es mi libertad. No sé cómo. Pero como les distinguimos perfectamente, sí que nosotros hacemos eso. A lo que sí nos contestan, por ejemplo, que sí que a veces lo utilizamos, el estímulo del aullido, sí que nos funciona a veces cuando no pasan de un recibo para otro por cualquier motivo. Lo que pasa es que los días de público, lógicamente, no lo hacemos porque sí es verdad que también se saltan un poco más. ¿Vale? Entonces, eso siempre para días muy, muy especiales y por algo nuestro de manejo. Pero sí sorprende porque ellos nos contestan perfectamente y es una pasada, la verdad. de hecho, la vez que más ha sido hace menos de... bueno, hace dos semanas y precisamente... no, 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 no. La cota es... La cota se me sube, me da la cara... Es muy buena. La verdad es que la verdad es que con ellas perrito con los cuidadores sería la cota. ¿Vale? Así que... Pero luego con... Sí que hace poco tuve una pelea con Clarita, si os dais cuenta, una de las lobas tiene una herida por la parte de la cabeza, la parte alta, ahora mira, esa que está por aquí a la derecha, ya la veis bien, tuvimos que coserla. ¿Vale? Sí. Tiene una herida. Entonces, por eso digo, la gota es muy buena con nosotros, pero también es una loba en un momento determinado. ¿Vale? Pero sí que, pues ahora la loba de arriba, oscura, está bromeada, lógicamente el macho la atiende y la protege y sobre todo en esta época de tel, pues yo por ejemplo tengo que que es lo que ha estudiado con los... con los ganchos, con los zapas, con más agresos. ¿Vale? Porque lógicamente, donde ven, me llegan a ver como un rival... ¿No? 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 Normalmente estamos dos personas en el campo de... ...y creo que se van a tener... ...se 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 van a tener... ...estos van a tener... ...estos van a tener... ...estos van a tener... ...por así decirlo, pues... ...el riesgo... ...el riesgo... ...que lo que anteriores... ...muchos años de semana... ...que sí que estamos con los animales... ...que no se van a tener... ...los últimos... ...los últimos... ...los últimos... ...los últimos... ...los últimos... ...los últimos... ...los... ...que no se va a tener... ...un pequeño spray... ...o un corta peleas... ...o lo que sea... ...eh... ...la mayor seguridad... ...de la va a tener... ...un compañero al lado... ...que en un momento determinado... ...puede... ...poder... ...echarte una mano... ...¿vale? ...porque aunque ahora... ...los veis muy bonitos por aquí... ...muy tranquilos... No dejan de ser lobos en un momento determinado, se les puede cruzar el cable y tenemos que estar preparados para ello. Pero vamos, no es algo en lo que vayamos pensando, ¿vale? No podemos tener nunca miedo porque ellos son súper inteligentes y ahora mismo para ellos estamos por encima, por así decirlo, es como si fuéramos un lobo alfa para ellos. Pero en el momento que nos vean un poco por debajo, como nos vean con miedo o lo que sea, no podríamos entrar con ellos en los recintos, ¿vale? Y solo podemos entrar con los lobos en los recintos los cuatro integrantes del equipo de manejo. Tenemos totalmente prohibido porque otra persona, porque igual que os dije en la charla que un lobo salvaje huye de las personas porque tiene miedo estos lobos, a la vez les he quitado el miedo y no poder huir porque están en los recintos acotados, pues cualquiera fuera de sus cuidadores para ellos como si fuera un intruso, ¿vale? Y es como nosotros, si nos habíamos dado una buena buena, podemos defenderlo, pues esto es lo mismo, defenderían su territorio. Y si podría llegar a ser peligroso. Aunque la higiene es tan bueno, que si lo son, que si lo son. Esquimos ahí bebiendo agua. Está complicado, está muy complicado. No te voy a engañar, que está muy complicado, tienes toda la razón. Somos cuatro, sí, a mí poco, pero uno de los compañeros, el más experto del equipo, que es Carlos Sanz, que empezó a trabajar con Férez Rodríguez de la Fuente hace más de 40 años ya, es el que nos ha enseñado al resto. A mí, creo que me quede poco para jubilarme, pero Carlos ya tiene más de 60 años, no le queda tanto y bueno, poco a poco veremos cómo lo vamos haciendo, porque sí que es verdad que cada vez que coge a alguien en vacaciones, no es sencillo, ¿vale? Sí, y en un momento dado, puede ir a alguien en vacaciones. No, no, no es aconsejable, comen demasiado. Cada lobo, al diario, un kilo y medio más o menos de carne cada cabello. Sí, sí, todos los días les damos. Igual que un lobo salvaje o en otros centros comen una vez a la semana, podría ser, pero aquí para conseguir también este manejo no podemos tenerles hambriados. Por así decirlo, si entrásemos con ellos un día a la semana, yo no quiero imaginar cómo se pondrían de patas y habría que quitarles la comida como hacen en otros centros o dejarles una pieza grande, es otro tipo de manejo. Pero nosotros, para que les podáis ver así, tranquilos y cómo están, tiene que ser de esta otra manera. Pensamos que es lo mejor para su bienestar, que siempre es en lo que estamos pensando el equipo de manejo, fundamentalmente. Si tuviera que entrar un lobo extraño de fuera aquí o tuvierais que meterlo que no hubiera fuera nacido aquí, ¿sería posible? Muy buena pregunta. Es complicado, bastante complicado. Lo normal, un lobo salvaje, por ejemplo, si tuviera 3-4 años, juntarle con estos, habría una pelea muy fuerte, seguro. Entonces, ¿qué haríamos aquí en el centro? ¿Se puede plantear esa opción? ¿Nos puede llegar un animal herido? Hay dos opciones. Si ese animal es recuperable, lo que haríamos con él sería, seguramente el primer día que llegase, sedarle, ponerle un tratamiento. Hay antibióticos, antiinflamatorios, que su efecto dura bastante tiempo, porque sí sirven para recuperarles. Lo utilizamos con estos animales y a veces funciona muy bien. Y con el mínimo manejo, si viéramos que está bien, liberarle. En cambio, si el animal vemos que es irrecuperable, sí se podría mantener aquí en alguno de los recintos y ya veríamos si juntarle con algún otro sector, pero mucho más complicado. Teneríamos manejo con nuestra parte, pero mucho más complicado que con estos animales. Y siempre que su objetivo, el objetivo fuera liberarle, pues lógicamente es lo contrario que con estos lobos. El mínimo contacto humano, mejor para los animales, porque es muy... Pero un lobo salvaje, a partir de las pocas semanas de vida, su socialización, casi imposible. Muy, muy complicado. Nos pasó con un brasa y al menos nos respeta a nosotros, pero porque tampoco tenía mucho tiempo, tres, cuatro meses, con tres o cuatro años, sería muy complicado. ¿Cuántos lobos hay aquí en esta reserva? Aquí en este centro del lobo tenemos 10 hectáreas para aquellos que estén aquí cómodos y a gusto, por así decirlo, y tenemos ocho juntares de lobo. ¿Vale? No sé que habéis llegado un pelín tarde a la explicación. De los ocho, os lo resumo, tenemos seis que son nacidos en cautividad y dos del estado salvaje. No sé si llegasteis a la zona esa de la explicación. No. De los de estado salvaje, una la encontró una persona con muy poco tiempo de vida, así que la hemos llegado a socializar, todo igual que el resto de ejemplares. Nacidos en cautividad y la otra loba se recuperó de un encendio, nos llegó más adulta. Y sí que mantiene, vale, gracias a vosotros, mantiene más la distancia con nosotros, con sus cuidadores, pero no presenta agresividad, ¿vale? Y la tenemos aquí en un recinto, completamente en la conquista ahí al fondo, que esperamos que en los próximos meses alarguen un poco esta posadena y nos salga otro observatorio. Tenemos muchas ganas, llevamos pidiéndolo ya bastante tiempo. Parece que dentro de poco se hará realidad, porque así a la hora de contar la historia de Brasa, pues tenemos muchísimas ganas de que toda la gente que visitáis el centro la podáis conocer. Sí, sí. Vale, porque le dedicamos muchísimo tiempo a esa loba, porque cuando nos llegó, la primera idea que nos habían transmitido era que había que sacrificarla. Existimos muchísimo, conseguimos que nos diera unos días, unos días, poco a poco. Podría estar abierta. Un poco, no soy tan optimista. Sí, en agosto nos tendrías venir. Tenemos a los distintos lobos que están en el interior de este centro del lobo ibérico, en Semilibertad, que se trata de Robledo, Sauron, Atila, Brasa, Dakota, Jara, Oscura y Clarita. Precioso el centro del lobo ibérico. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy, en esta aventura al Obezna. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!